¡Hey! ¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos al canal! Aquí IndieGamer y estamos en un nuevo gameplay de Alwakening. Aquí estamos por fin de vuelta. Llevo días sin jugar. Tenía grabados ya los gameplays, pero llevaba días sin jugar y le tengo muchas ganas a este juego. Hoy voy a viciar lo que no está escrito. Deciros que... ¿Os acordáis que me quedé como loco buscando la forma de acceder a esa puerta que vimos? Bueno, pues ya sé cómo acceder, ¿vale? Lo he descubierto y lo he dejado por ahí, ¿vale? Simplemente para no tenerme aquí dando vueltas. Me he recorrido bastante mapas. Lo tenéis aquí abierto porque he mirado casi todos los lugares que tienen algún espacio abierto. Pues he investigado por ahí y he visto por qué no podía acceder. Voy a deciros dos cosas. Primero, creo que en el gameplays anterior comentaba que todo esto era una zona alternativa. Pues ya he descubierto que no lo es. Realmente es obligatorio pasar por aquí porque necesitamos las mejoras de los poderes para acceder a la cuarta mazmorra. No lo sabemos, el juego no nos dice nada, pero por la fuerza, cuando yo conseguí el poder del bloque verde, de la mejora del bloque verde para poder navegar, para poder tirarlo al agua y poder montarme encima. Si nos vamos a la primera, aquí a la izquierda del todo, si nos vamos a la primera zona del juego, justo donde aparecemos, al lado hay un lago. Bueno, pues usáis el bloque ahí, lo que pasa es que no lo grabé, por eso lo estoy comentando ahora. Usáis el bloque ahí y llegáis al otro lado donde hay una casa. En esa casa habláis con un NPC y os va a dar una llave. Veréis que tengo los ítems a la izquierda, hay 1, 2, 3, 4, 5 ítems, el de la derecha, esa es la llave. Esa llave nos permite llegar a la zona donde había unas llamas verdes, pero solamente a esta zona de aquí de en medio, de agua central, aquí. ¿Veis el cuadrado rojo? Esa zona. Es el pasaje de Amatista. Y allí hay un NPC viejo que nos dice, para acceder, para subir, necesitáis la llave, que ya la teníamos, y que la llave lo que hace es elimina las llamas verdes para poder acceder al pasaje de Amatista y para poder subir hacia arriba necesitamos la mejora del poder del agua, ¿vale? La mejora de la burbuja. Que se consigue precisamente en la mazmorra en la que estaba. ¿Os acordáis que dije, aquí vamos a conseguir seguramente la mejora del segundo poder? Bueno, pues aquí estamos. Y yo me acuerdo que aquí dimos un montón de vueltas tratando de saber cómo poder pasar. Vale. He muerto muy tristemente. Vale. Pues nada, game over. Ha sido rápido. ¡Qué forma de morir más triste, eh! Morir nada más empezar de una forma tristísima. Es casi deprimente. Vale. Bueno, pues se nota que cuando llevas un par de días y luego, como yo cambio mucho de juegos, por aquí no podemos, vale, no podemos pasar de momento, porque no sé ni en qué consistirá la mejora del poder del agua. Ya lo veremos. Y aquí abrimos un atajo. Y yo dije, por aquí tiene que haber algo. Y efectivamente, por aquí hay una puerta. Lo que hay aquí abajo, en las cataratas, oculto. Que yo empecé a golpear por si aquí hubiera un cristal. Pero lo que realmente hay es una puerta. A ver si logro entrar en la puerta. No, está arriba la puerta. A ver, hay una puerta oculta. ¿Veis? Es una puerta, porque si os acordáis, todos los cristales estaban detrás de una puerta. Pues lógico que este cristal pues tenga también su propia puerta. Y no caí en eso. Vale, vamos por aquí. De momento parece fácil. En ese caso. Vale. Ahí está, ¿veis? El tercer cristal que necesito para acceder a la puerta. Creo que he hecho mal. Menos mal que tengo la poción. Vale, vamos a intentar usar el bloque. No. Bueno, pues ya tengo la poción. Voy a... Así, ¿veis? Y me protejo con el propio bloque. Rompemos esto. Ahora sí. Un poco sospechoso, ¿no? Todo lo de ahí abajo. Esperamos a que dispare. Y nos vamos rápido. Por aquí no hay nada. Y nos vamos. Bien, bien. Por fin he encontrado el tercer cristal. Pues me ha costado trabajo verlo, ¿eh? De esto que no ves las cosas y estás como media hora pensando. Me ha costado muchísimo. No. Uf. Sí llego. Ha faltado poco, ¿eh? Pues vamos a conseguir ya la mejora del cristal. No, del cristal. Del segundo poder. De la burbuja. Y tengo curiosidad. Tengo mucha curiosidad por ver cómo es. En qué consistirá. Y con esto, en teoría, deberíamos ser capaces también de conseguir más orbes azules. Si os fijáis, llevamos 56 orbes. Que también he ido cogiendo los orbes que podía. Aparte de explorar. Y llevo un 74% del mapa explorado. Y todavía me falta el cementerio perdido. Y me falta también la cuarta mazmorra. Así que todavía me faltan cosas. Por aquí, aquí me volví muy loco. ¿Vale? Todo esto lo hice fuera de cámara. Intenté subir por aquí. Pero no puedo, ¿vale? Seguramente necesite la mejora del agua. Tiene que ser como algo así como que la burbuja sube más. Vale, entonces podemos acceder a lugares más altos. Algo así, ¿veis? Ya está desbloqueado. Ya puedo pasar. Menos mal, ¿eh? Uf, lo que me ha costado todo esto, ¿eh? No os podéis imaginar la cantidad de horas que le he echado al juego. Simplemente sabiendo lo que hay que hacer, ¿eh? Y eso me gusta, ¿eh? No todo tiene que ser sota caballo rey. Ahí está, ¿no? La mejora del agua. Tú has encontrado la mejora de tu gemestor azul. Ahora tus burbujas llegarán hasta el... Vale, vale, vale. Llegan hasta el cielo, ¿eh? Pero no es que duren un poco más. Es que, fijaros... ¡Oh! Esto está rotísimo. Esto está roto. Esto está muy, muy roto, ¿eh? Fijaros. ¡Oh! Puedo acceder, no solo... Es que puedo acceder a muchos lugares, ¿eh? Con esto. Fijaros, porque además no se rompe al pasar de una escena a otra. Con esto puedo acceder a muchos lugares. Y vamos a ir. Sí, señor. Vamos a ir, ¿eh? Sí, 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 sí. De momento voy a desbloquear. Mira, aquí un atajo. Esto está rotísimo. Esto está muy roto, ¿eh? En serio, está rotísimo. Es cierto que sube un poco lento, pero... Oye. ¿Veis? Esto es un atajo. Que desbloqueamos. Ah, pues no. Pensaba que se iba a romper por aquí. Vale. Yo creo que la mejora del rayo es que de alguna manera pueda romper cristales. Ah, no, 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 no. No va así. Se desbloquea el atajo por el otro lado con la burbuja. Subo con la burbuja y ya está. Como puedo subir infinitamente... ¿Me mataré? Esa es la pregunta. No. Podría haber algún orbe escondido ahí, ¿eh? Nunca se sabe. Vale. Pues ahora puedo ir por otro sitio, además. Aquí mismo. Voy a guardar otra vez. Ya sabéis que me gusta guardar mucho. Ay, aquí no hay cintas de guardado ni nada de eso. ¿Cómo me gustaría poder tener un PC para subir Resident Evil 6? Y poder disfrutarlo aquí con vosotros. Pero es una pena, ¿eh? Es una pena que no tenga PC. En fin, esas cosas que pasan. Y... Y nada. Si conocéis a algún patrocinador o a alguien que pueda apoyar al canal, pues decírmelo de verdad, ¿eh? Oh. Que yo estaría muy agradecido, ¿eh? No por... No por mí, ¿eh? No por ganar algo, sino porque que el canal gane. Sí, a mí no me importa. Sí, a mí... Realmente, teniendo un PC bueno... Pues lo demás no me importa tanto. ¿Vale? Espero que lo sepáis, porque si no, pues no es posible seguir con el canal, ¿eh? Hasta ahora, fijaros la cantidad de horas de vídeo, la cantidad de vídeos, la cantidad de juegos indies que hay en el propio canal que podéis poneros a buscar. Que estoy seguro de que no buscáis. Que os vais a sorprender. Juegos como el aim-man. Juegos como QVH1. O sea, es que si no sabéis de qué hablo, os estáis perdiendo mucho. ¿Y yo qué hago? Que no uso el poder. Esto se va a romper. Buah, mala suerte. ¿Qué me pasa? Estoy poco ágil, ¿eh? Ay, estoy fatal. Estoy... Estoy para el arrastre, ¿eh? Fijaros que llevo ya más de 100 muertes, porque explorando simplemente he muerto muchas veces. Pensaba que me iban a dar un logro. Ah, hablando de logros. Como voy a completar el 100% de este juego, ya me lo he propuesto. ¿Vale? Ya cuando me pico con un juego, cuando me vicio, lo disfruto al máximo. ¿Vale? No... No es por nada, pero es verdad. No voy a engañaros. Bueno, si yo este juego, seguramente si no acabe el 100% en la serie, pues lo acabaré fuera. ¿Vale? Un juego me gusta, lo digo. Y me encanta. Y ojalá pudiera deciros, mira, es que voy a... Voy a coger y voy a sortear parte del juego, ¿no? O algo así. Pudiera medir a una cage y yo la sortearía, porque es una maravilla de juego. Vale, mejor no salto y espero a subir. Fijaros, por aquí conseguimos un orbe extra. Si es verdad que nos vamos a comer un poco de daño, pues no. Esto está rotísimo, ¿eh? Raro, es sospechoso que por aquí no haya nada más. ¿Veis? Qué raro. No haya nada más por aquí. Esto de los orbes además me permite, una vez montado en un orbe, montarme en otro, ¿eh? Vale, esto es como un atajo, ¿no? Claro, esto, como me puedo montar en otro orbe, me permite... Espera. No, si esto lo que me permite va a escoger ya todos los orbes. Ah, no, porque cuando salto... A ver. Claro, porque cuando genero la burbuja, la de abajo desaparece. Ah, no, mira, ¿veis? Si lo hago bien, sí. A ver, ¿cómo lo he hecho antes? Sí, lo he hecho, lo he hecho bien. Pues nada, no es por aquí, pero eso me permite en teoría pasar, cruzar por muchas zonas. De hecho, sabemos que ahí hacia la derecha hay un orbe y de hecho vamos a hacerlo, vamos a cogerlo, vamos a intentar cogerlo. Vale, voy a coger el orbe que hay justo a la derecha del todo. Lo cojo y ya me vuelvo. Bueno, porque a esta zona no es que sea difícil llegar, es peor llegar a la zona de arriba y desbloquear el atajo. Porque esta zona lo bueno que tiene es que hay un warp, un teletransporte cerca. Vale. Guardamos. Y ahora justo por aquí a la derecha hay un orbe. No se me ha ocurrido ir a por él. Voy a dar muchas vueltas, eso sí. Pero bueno, ahora voy a ser capaz de llegar a muchas zonas. En teoría. Ay, qué pena. No poder usar aquí la burbuja, ¿eh? Y ahora que la tengo... Ay, eso no me pasa por no tener paciencia. Vale, voy a quitarlo de Steam, un segundo, porque eso es muy molesto. Un segundo. Bueno, espero que no aparezca más. Antes el OBS se actualizó y antes con el programa de grabación había una opción directa que podía quitarlo. Ahora tengo que quitarlo cada vez que abro el juego. Y si no me acuerdo, pues aparece ahí Steam. Vale, esto en teoría debería ser capaz de cogerlo ahora, ¿eh? No sé yo, es muy arriesgado, ¿eh? Pero a lo mejor se puede hacer de una manera más fácil. ¿Veis? No, porque empieza a subir, empieza a subir y no puedo, ¿no? Claro. Es que no puedo. Creo que todavía no puedo hacer esto. Porque empiezas a subir. O sea, cada vez subes... O lo haces rápido o cada vez subes más. Y aquí arriba no hay espacio. No, no hay espacio. No puedo. Realmente no puedo todavía. Será el tercer poder, imagino. Salvo que puedas subir indefinidamente, no puedes cruzar. ¿Entendéis? De momento. De todas formas, voy a probar un par de sitios. Que sé que se puede usar el poder. Y luego pues iremos a la tercera mazmorra y lo dejaré por ahí. No quiero hacer un gameplay muy largo. Todas estas cosas, pues hay que probarlas. Porque no hay ninguna guía. Es lo que tiene, ¿no? Cuando juegas un juego nuevo, no tienes guía. No sabes muy bien qué hacer. Y pierdes... No es perder, porque también creo yo que este tipo de cosas forman parte del juego. ¿Vale? Explorar, perderte, saber cuándo usar un poder, cuándo usar el otro. Es lo divertido del juego. No sé qué os parece a vosotros. Y no sé si alguno de vosotros juega a este juego. A muchos me habéis dicho que os recuerda al caballero de la pala, a Sobel King, Nike, mejor dicho. Y... Y está bien. Este es un... Es diferente realmente, ¿eh? Por aquí arriba... Además, puedo volver ahora con la burbuja, ¿entendéis? Antes no podía. Y puedo acceder a muchos lugares, ¿eh? Espera, a ver... Que aquí había muchas... Voy a ir por aquí arriba. No, es muy difícil, ¿eh? Me guardo la partida cada vez que uso la magia. Vamos a ir hacia arriba. Vamos a ir hacia arriba. Mirad. Además, voy a poder coger esa llave. Que antes no podía, ¿eh? Por ahí arriba no podía volver. Ahora sí puedo. ¡Oh! Por aquí abajo puedo conseguir algo, claro. Y antes no podía. Y son tres, ¿eh? Llego a 60. Ahora vez. ¿Veis? Hay tantas cosas que puedo hacer ahora. Ahora puedo subir por aquí. Y tengo la llave extra. Que además me va a venir muy bien para esta zona misma. Puedo hacer un montón de cosas, ¿eh? A lo mejor en la siguiente mazmorra la veremos en el siguiente gameplay, ¿eh? Vale. Y este es fácil. Básicamente es la combinación de este poder y la burbuja. Vale. Esto está retísimo, ¿eh? Que no tenga límite de ningún tipo. Ese me parece brutal. Me parece brutal. Así lo digo, ¿eh? Vamos a subir otra vez porque creo que por aquí arriba hay más orbes azules. Ya tengo 60, ojo, ¿eh? Y el máximo es 99. Poco a poco lo estoy consiguiendo todos. Además, los orbes, lo bueno que tienen es que siempre están como a primera vista. Aquí paso a esta zona. Que en teoría no debería de ser capaz, ¿no? De pasar porque, claro. Esto realmente es un atajo hacia el otro lado que puedo ir por allí, ¿eh? Y salirme. Bueno, vamos a ver qué hay aquí en este lado. Puedo subir por aquí mismo, ¿eh? Vale, esto es lo raro. Porque esto creo que se puede hacer, pero es terriblemente difícil. O a lo mejor necesito un poder. Creo que eso necesita un poder. ¿Y por aquí? Podemos subir por aquí, ¿eh? Sin problemas. Creo que por aquí había orbes. Me gustaría que la burbuja no fuera tan lenta. ¿Veis? Subo sin problemas, prácticamente. Además, me va a venir bien ir por aquí. Porque vamos a hacerlo de aquella puerta que no podíamos abrir. Porque resolví el pullet, pero la usé para pasar por otra zona. No. Y no puedo. Casi me sale más cuenta subir por aquí, ¿eh? Y ya de paso desbloqueo el otro atajo. Ya que estoy. Se tarda menos en ir por aquí, ahora que puedo subir, que ir por otro sitio, ¿eh? O sea, la burbuja está rotísima ahora. Está rota, está broken, bro. Vale. Fijaros. Ni siquiera podía coger esto. Ay, no voy a usar la llave. Es para eso, pero no la voy a usar para eso. Voy a guardarme la llave. Es mucho más valiosa para otra cosa. Vale. Vamos, bien. Luego voy a por lo otro. Me voy por aquí, cojo el warp y luego voy por otro sitio. Es mucho rodeo. Y... Voy por el otro sitio, pero se llega más fácil. Vale. Pues vamos a ir a... Por Shaken Valley. Vamos a ir a esta zona del principio, porque aquí hay varios lugares por los que puedo ir. Vale. Es que hay muchos lugares por donde puedo ir, ¿eh? Realmente. Vale. Vamos a ver primero la zona de la izquierda del todo. Es que no os podéis imaginar lo que hace este poder, ¿eh? Brutal. Es brutal. Vamos a subir. Mola mucho la música, ¿eh? Me encanta. Ya con mi burbuja, ya estoy... Voy muy bien. Fijaros. Es que voy a poder ir por cada zona. Increíble. Me vais a alucinar. Vale. Vamos a intentar hacer una cosa. Puede ser que salga mal. ¿Habré guardado la partida? Esperemos que sí, ¿eh? Esperemos que haya guardado en la partida. Si no, me toca usar el guard otra vez. ¿Veis? Aquí hay una zona de llamas. Estas llamas se desaparecían, pero yo no sé si con el tema de las burujas vamos a ser capaces. No. No, porque no llego. O sea, estamos muy arriba y no voy a llegar. Vale. Pero hay más zonas que quiero investigar, ¿vale? No solo esta. Ya sabemos que esa zona posiblemente no podamos, en teoría. En realidad puedo subir hacia arriba, no me he dado cuenta. O soy yo que soy estúpido. Y me he puesto muy nervioso. Vale, vamos rápido. Muere. Está genial porque además, recordad que cogimos un poder que hacíamos más daño con la varita. Es que hacer eso que he hecho antes de ir saltando en burbuja en burbuja es complicado. ¿Se puede? Fijaros que se puede, pero es complicado, es complicado. Poder se puede. Vale. Y esto es lo que yo quiero ver. No, no se puede subir hacia arriba. Pero por aquí sí se puede. Y hay una especie de cartel. Esto lo vimos de refilón, ¿vale? Hay un cartel. ¿Veis? Ese cartel. Yo tengo curiosidad. No sé vosotros. Vale. Arriba, Stone Sailing. A la derecha, el muro. A la izquierda, otro muro. Y abajo, pues se puede bajar, ¿no? Realmente no hay nada, parece. Vale. No sé, por curiosidad, ¿no? Por si había algo. Y ahora por aquí. ¿Veis? Por aquí arriba sí se puede subir. ¿Veis? Que esto es otra zona que no he ido. Este es aquí, es donde conseguimos la varita. ¿Os acordáis? Al principio del todo, en el primer gameplay. Aquí fue, en esta habitación. Amigo, un orbe. Y dos caballeros, ojo, ¿eh? Creo que mueren los dos. Bueno, este. Le pongo esto aquí y ya voy más seguro. Realmente pones el bloque desde el principio y es lo más seguro. Vale. Pues nada, ya tenemos otro orbe azul. Mola, mola haber descubierto esta habitación. Además es curioso porque lo necesitas para completar el porcentaje del mapa. Descubrir estas habitaciones. Vale. Pues aquí ya lo tengo todo completado. Me falta una zona. Que está justo donde está la segunda mazmorra del juego. Que no podíamos acceder porque no teníamos forma de llegar hacia arriba. Y ahora sí. No, no he saltado lo suficiente. ¡Qué estúpido! Quería coger el orbe y tengo que saltar el... El poder. El poder. El hechizo. Pues nada, nos toca volver. Todo esto, os podéis imaginar lo que conlleva explorar todo el mapa y conseguir todos los orbes azules. Pero yo creo que es divertido verme jugar. No sé, a vosotros. Imaginaros si... Yo ya soy capaz de exprimir este juego. Imaginaros lo que soy capaz de hacer con un Nioh, ¿no? O con un Dark Souls. Y me da coraje, me da coraje no tener un PC potente en serio para el canal. Y yo por mí fuera, si por mí fuera, lo compraría. Pero no es el caso. Quiero que el canal, pues de alguna manera, pueda... Podamos conseguirlo porque si no... Pues no hay nada que hacer, la verdad. Una pena. Esto lo puedo conseguir ya. Realmente no me tengo que calentar mucho la cabeza. Básicamente es dejarme caer por aquí, claro. Y subir con la burbuja por aquí arriba. Esto lleva tiempo, ¿eh? Tiempo y paciencia, por supuesto. Hay un pozo... Esto que coges un pozo cerca y lo solucionas. Realmente me da tiempo a racionar. Bueno. Perfecto. Lo que no sé si ahora soy capaz de llegar, ¿eh? Creo que no. ¡Uf! ¡No soy capaz de llegar! ¡No! No había caído yo en eso. Que no era capaz de llegar. Creo que aquí había un pozo. Si mal no recuerdo. ¿Veis? Hago esto y me curo. Y ahora vuelvo a tomar del pozo. ¿Veis? Y ya tengo la vida full. Y no lo había pensado. No había pensado que quizás no era capaz de llegar. A ver si ahora sí. No debería tener problemas. Me he arriesgado. Habéis visto que he saltado de una burbuja a otra. Para intentar conseguirlo. Pero aún así no llegaba. Aquí me como el daño. No me importa. No me importa. Ahora sí llego. Perfecto. Todo esto para conseguir un orbe azul, ¿eh? Ojo. Qué nervios. Es que me pongo muy nervioso. Y ahora aquí. A lo mejor no somos capaces de salir de aquí por aquí arriba. No. No somos capaces. Pues volvemos. Y punto. No cuesta trabajo. Perfecto. Ya que estoy aquí. Recargo esto. Y me voy. Vale. Pues tenemos un warp. Y tenemos que subir por ahí arriba. Hay que hacerlo. Vale. He entrado en Amber's Acelium. Que es la primera mazmorra del juego. ¿Os acordáis? Qué recuerdos. Qué recuerdos. Parece que fue ayer. Ya llevo una semana y pico con esta serie. Y a mí me está encantando. No sé a vosotros. Pero yo disfruto muchísimo. Ya sea explorando. Combatiendo. Usando los poderes. Con los pequeños puzzles. Me gusta mucho el juego. Y esto lo ha hecho. Me parece una persona. Puede ser. O dos o tres personas. No me acuerdo. Y imaginaros lo que pueden llegar. Me he quedado parado en el aire. Imaginaros. Esto lo coge un buen equipo. Con presupuesto. Con recursos. Imaginaros lo que solían capaces. No de hacer. Casi me da. Ha faltado un pixel y medio. Está todo pensado. Para hacerme daño. ¿Os dais cuenta? Mira. Paso de subir por aquí. Por los bloques. Y cojo la burbuja. Y ya está. Es un poco lenta. Para mi gusto. Pero no pasa nada. Como molaría. Que poder subir. Por ahí arriba. Hay que fijarse. Muy bien en el mapa. Porque ya somos capaces. De llegar. Hacia arriba del todo. Ir hacia arriba. Antes no éramos capaces. Y ahora cualquier camino. Que haya hacia arriba. Tenemos que aprovecharlo. Aquí no hay problema. Esto con la antigua burbuja. No podía subir. Por este lado. Tenía que ir por el otro. Vale. Rápidamente. Ahora por ejemplo. Podemos coger. Oh no. Porque aquí no podemos usar burbuja. Ah. Por eso. Por eso ahí no podíamos usar burbuja. Pero por ejemplo. Hay muchos atajos. Por los que puedo ir ahora. Y antes no. Vale. Del caballero este. Voy a pasar. ¿Veis? Hay una zona. Justo aquí a la derecha. Por la que antes no podía ir. Y ahora sí puedo. ¿Veis? Por aquí hacia arriba no podía. Vamos. No me imaginaba nunca que pudiera hacer esto. Vamos a pegarnos a la pared. A ver si hubiera suerte. Y vamos a desbloquear lo que sea que haya arriba. Guau. Mola eh. Estamos subiendo usando el poder. A lo mejor no estamos en el sitio adecuado. Y ese es el problema que puede haber. Pero estamos subiendo. Uf. Un poco arriesgado eh. Voy a seguir subiendo. Porque puedo todavía. Y luego intentaré conseguir. Ese orbe azul. Esto lleva un poco de paciencia. La verdad. Oh. Y podemos seguir subiendo hacia arriba parece. No. No. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Voy a dejarlo así. Y voy a hablar. Yo voy a hablar. Mientras sube la burbuja. Pues vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Pues podemos hablar de Walking Dead. Lo habéis visto. El episodio. De este lunes pasado. No lo habéis visto. Pues tenéis que verlo. Walking Dead está muy muy interesante. Con el tema de los salvadores. No voy a hacer ningún spoiler. Pero que sepáis que lo veáis. Por favor. Así series que estoy viendo. Pues esa. Walking Dead. Y Narcos. Narcos me gusta muchísimo. Y estoy esperando que algún anime. Pues me llame la atención. Y me guste. Lo he preguntado. Si conocéis algún anime que me pueda gustar. Pues ponerlo en los comentarios. Pero. Sé que hay veces que no veis los vídeos enteros. Y tal. Y no. No tengo contestación vuestra. Pues que si hay algún anime que os llame la atención. Y me pueda gustar. Pues. Recomendármelo. Y. Y lo vemos. Vale. Vamos a ir por aquí. Oh. Truco. Eso sí que no lo esperaba. Espérate. Voy a intentar hacer una cosa. Es que es muy arriesgado. Es que eso que hago yo. De saltar de una burbuja a otra. Mira. Ha desaparecido la burbuja. Qué raro. Podría hacerlo. Podría intentarlo. Pero es que claro. Morir. Ya. Por favor. Es que si no desaparece la burbuja. Tengo que estar tocando la burbuja. Para que cuando. Llegue al siguiente. Al siguiente lugar. Todavía tenga la burbuja. Menos mal que tengo una poción. No. Me he quedado justo. No quería. Porque este sitio. Me cuesta tanto. Es como. O uso. El bloque verde. O como me cuesta. Una barbaridad. Vale. Estamos aquí. Ah. Todas estas zonas. No podía llegar yo antes. ¿Veis? Esta zona. Por ejemplo. Tampoco podía llegar yo. No. Sí. Sí. Sí podía llegar. Con el otro orbe. Sí. Ahora. Me dejo caer aquí. Perfecto. A ver si logro. Qué malo. Qué malo que soy. Por favor. Qué malo. Pegarme. Pegarme. Me quedo tranquilo. Cuando quieras. Vale. Gracias. Si esta zona aparezco muy arriba y tampoco puedo hacerlo. ¿Verdad? A través. Ah. Sí. Sí. No. No puedo. No puedo. Había un puente. Porque nunca me acuerdo de estas cosas. ¿Por qué Indie? ¿Por qué? Bueno. Ya lo he hecho. Voy a coger otro orbe azul. Por si acaso. Que ya sé por dónde ir. La clave es no liarla mucho. Antes creo que tenía. Si llego a caer muero. Por ahí no estoy muy seguro de cómo cogerlo. Es que me doy. Me doy. Tiene que haber. Otro poder. Bueno. Bien. Bravo. Y además no he guardado aquí. Cerca. Vale. Pues ya sé cómo se. Cuando vuelva o vaya por ahí. Ya sé cómo coger ese poder. Ahora a mí me interesa. Coger el warp. ¿Vale? Por ejemplo. E irme ya directamente a la cuarta mazmorra. Y lo dejaré por allí. ¿Vale? No quiero estar. Dando tantas vueltas. Así vemos cómo es la cuarta mazmorra. Siguiente que empleéis mazmorra. Jefe. Y ya veremos si somos capaces de conseguir otro poder. La mejora del rayo, por ejemplo. Estaría muy bien. Vamos a ver por aquí rápidamente. Uy. Que me caigo. ¿Dónde está el warp? Más arriba. El warp es el teletransporte que vamos a usar ahora. Ese atajo maravilloso. Ese atajo maravilloso. Y menos mal, ¿eh? Y da gracias. Al final no hay tantos teletransportes, ¿eh? Se te queda pequeño. Cuando empiezas a explorar, explorar y explorar. Se queda corto. Por ejemplo, a la derecha del todo y ahí abajo pondría otro warp. ¿Vale? Y aquí a la izquierda del todo también pondría otro. ¿Vale? Porque son zonas que... La zona de la... Del puzzle. ¿Os acordáis dónde estaba el puzzle de la segunda mazmorra y tal? Esa zona me cuesta muchísimo llegar, ¿vale? No hay warp cerca ni nada. Y tardas una barbaridad. Vale, tenemos justo aquí abajo el warp. Y tenemos que ir al de Central Alwa. Vale, perfecto. Central Alwa. Aquí. Y justo arriba. No, justo aquí arriba, no. Ay, qué cabeza. Bueno, voy a llenar la poción. No es aquí arriba. Es hacia la izquierda. Pero bueno. Está más cerca por este lado. Al final ha servido de algo. Es que me confundo, ¿vale? Confundo el pasaje amatista con el lugar donde colocamos los cuatro ornamentos. Que no sé a dónde nos lleva, porque no tengo ni idea. Pero yo me imagino que habrá una quinta mazmorra para luchar contra el malo malísimo. Vale. Que para eso habrá que luchar. Por aquí llegamos al pasaje amatista. Bueno, aquí ya me da igual todo. Pasamos. Me he caído. Me he caído justo encima de la escalera. ¿Veis? Ahora esto antes era llamas verdes. Y ahora se ha transformado mágicamente en un lago. No sé por qué la llave hace eso. Se ve que es una llave muy potente. Que transforma las llamas verdes en lago de agua. Bueno, pues este es justo lo que no visteis. Aquí el NPC me habla de cómo subir. ¿Veis? Pasaje. Necesitas. Primero necesitas una mejora de agua. Y luego necesitas para entrar. Pero es curioso porque este NPC debería de estar fuera. Porque para llegar hasta aquí ya necesitas uno de los dos objetos. ¿Vale? Es algo que no entendí muy bien. Ah, pues sí. Necesito la llave de todas formas. Pues lo del lago entiendo que es mágicamente. Ha sucedido porque sí. Vale, un punto de guardado con zona de peligro. Es la primera vez que lo veo. Que puedes morir en un mismo punto de guardado. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Ya habéis visto esta zona. Es verde y azul. Está chula. Es siempre contraste, ¿no? De colores. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!